Missy lleva 30 años soñando en grande, es la precursora del teatro musical en Colombia, un mundo lleno de magia y alegría. Ha compuesto unas 2.000 canciones, ha montado 40 espectáculos y formado a más de 25.000 niños apasionados por la danza, la música y el teatro. Ella sí sabe cómo se hacen realidad los sueños. María Alexandra Cabrera conoció ese maravilloso mundo de María Isabel Murillo. Cuando a mí me preguntan cómo ha hecho, esto no ha sido sino de sueño en sueño. Año tras año, y este año cumplimos 30, 30, 30, 30 años. Yo me levanto y digo, ¿no puede creer que llevamos 30 años haciendo lo que amo? Difícil o no, pero aquí estoy. Y no me cambiaría, es decir, si yo me muriera y volviera a nacer, haría exactamente lo mismo. No me arrepiento un instante y no pienso, estoy lejos de quererme retirar. El repertorio de esta gran compositora. Se llama María Isabel Murillo, pero todos le dicen mi sí. Su nombre hace parte de la identidad de un país que cada año espera contagiarse con la magia de sus espectáculos. Shows cargados de música, color, fantasía y mucha diversión. Para mí sí, el mundo es un lugar donde vale la pena soñar. La música ha hecho parte de su vida desde que tiene memoria. Su padre, Hernando Murillo, y su madre, Josefina Samper, fueron dos melómanos empedernidos. Para mí sí, concebir la vida sin música es imposible. Yo tuve la suerte de crecer en una familia y en una casa donde la música hacía parte de nosotros, de nuestra vida. Con música nos despertaban, nos acompañaban a dormir. Aunque Missy es sinónimo de Navidad, el recuerdo de sus primeras Navidades es agridulce. Mi hermana tuvo polio de chiquita, por ejemplo, y casi se muere en Colombia, pero le salvaron la vida en Boston. Entonces tuvimos que viajar cada año. Fue precisamente en esos viajes a Estados Unidos donde se enamoró del teatro musical. Su padre, para distraerlas de la enfermedad, siempre las llevaba a Nueva York a ver los mejores espectáculos de Broadway. La magia que se desplegaba en cada show hizo que Missy se atreviera a pensar en grande. Uno nace con una misión en la vida. Y esa misión es desarrollar el talento y devolvérselo a la vida multiplicada. Entonces, a pesar de que mi infancia completa, tanto en mi casa como en el colegio, transcurrió entre la música, llegado el momento de escoger que iba a estudiar, yo pensé que la música era mi hobby. Aunque llevaba el sonido en la sangre, arrancó dos carreras que jamás terminó, psicología y educación preescolar. Cuando aceptó ese talento inmenso que tiene para la música y los niños, empezó a estudiar pedagogía musical en la Universidad Pedagógica de Bogotá. Componer para los niños le abrió un mundo de posibilidades. Compuse la primera canción que marcó el derrotero del resto de mi vida, que fue Don Tomate. Don Tomate está muy triste, porque no pudo ir a comprar. Después de Don Tomate, una de sus canciones infantiles más entrañables, llegaron letras como El Burro Pirulo y El Señor Viento. Las señales eran claras. Missy tenía que hacer un disco. En 1981 grabó Timpanitos Vol. 1. Pero arrancar no fue fácil. Cuatro días antes de empezar a grabar, le robaron el dinero que había ahorrado durante dos años para pagar la producción del álbum. ¿Sabes qué hice? Me fui, yo me había separado. Ya para ese momento, entonces empeñé mis anillos de matrimonio, la platería que me quedó, en el Banco Central Hipotecario. Y recuperé la plata. Mira, los obstáculos de estos fueron tales que yo en algún momento, si alcancé a pensar, esto no debe ser. Yo he perseverado porque es que no me consigo a mí misma sin lo que hago, porque si no, la adversidad me hubiera vencido. Pero no la venció. De cada obstáculo que ha tenido, Missy ha salido fortalecida. Movida por la fe y la pasión que siente por lo que hace, siguió adelante. Trabajó con María Angélica Mallarino haciendo la música de dos populares programas de televisión, Pequeños Gigantes e Imagínate. Hasta que en 1987 empezó a labrar su propio camino, cuando montó Un Sueño de Navidad, su primer espectáculo navideño. Desde entonces, todas las Navidades, Missy alza el telón. Dos años después, en la obra Un Encuentro Mágico, apareció Juan Navidad, el personaje más emblemático de Missy. Un tierno duende que viene del mundo blanco y tiene el poder de cumplir los sueños de los niños. El significado real de Juan Navidad es muy lindo porque es la luz que todos tenemos adentro. Y así derrotará a Temor. Para Juan Navidad y para Missy, no hay peor enemigo que el temor. Yo viví muy aconsejada por el miedo de demasiados años. Entonces, eso te lleva, por ejemplo, a ser malgeneada por momentos. Por el miedo uno no sabe cómo actuar y entonces acabas gritando en un montaje, que es lo peor que puedes hacer. Porque no hay cómo mantener la calma y entender que todo tiene solución en la vida y que nada es tan grave. Missy ha sido la precursora del teatro musical en Colombia, un género que ha consolidado y que cuenta con un público que ha sido fiel a sus espectáculos. Pero que también es visto por algunos eruditos de la cultura como una expresión artística de menor valor. La gente dice, yo a eso no voy porque es teatro musical. Yo sí creo que uno en la vida no puede decir, no me gusta hasta que no lo ve. Sí, pero sí es de una élite pequeña todavía porque tiene muchos prejuicios. Porque se considera que es o muy comercialero o que no es el teatro clásico o no. Y cuando la gente se acerca y ve la dificultad y realmente el reto que le significa a un actor, entonces se ha ido ganando el respeto poquito a poco. A pesar de los prejuicios, ella le ha apostado a todo tipo de espectáculos. Ha montado obras universales como Annie, El Mago de Oz, Peter Pan, Jesucristo Superestrella, Aladín, Oliver y La Novicia Rebelde. También se la ha jugado por montajes propios como Avenida Q, Gaitán, El Hombre a Quien Amé y un tributo a Michael Jackson, en los que ha querido demostrar que Missy Producciones es mucho más que Niños y Navidad. Aunque fueron shows ambiciosos, repletos de música, baile y color, algunos no tuvieron en taquilla los resultados esperados. Ha habido espectáculos que uno considera que van a ser un éxito increíble, es un enorme flacaso económico. Tú te tienes que echar al agua y tienes que seguir tu instinto y no puedes perder el norte porque el norte no es el dinero. ¿Qué ha hecho que esta compañía tenga 30 años? El hecho de entender que el dinero es un medio pero no un fin. Sus espectáculos han sido una isla en el complejo escenario cultural del país. En los festivales iberoamericanos de teatro nunca los tienen en cuenta, ni tampoco han recibido apoyo del Estado. A punta de berraquera y con la convicción de que para el corazón no hay imposibles, Missy ha construido su universo a pulso. Siento que si pudimos consolidar un nuevo género en el país y hemos podido sembrar las sonrisas que se han sembrado y las generaciones que han sido marcadas por esto, pues no puede haber nada más lindo. Y aquí seguiremos, nos endeudemos o no. ¿Y qué hacemos? Pues pedimos un préstamo y hay que buscar más puertas y que golpear más puertas. A lo cual nunca le he tenido susto porque la gente le tiene pánico a preguntar y a que le digan que no llegó, pregúntelo porque le dicen es que no. Exactamente. Y detrás de la puerta que no toca puede estar su sueño. Aunque algunos la han llamado loca, ha conseguido llevar a su compañía a Disney, Sevilla, París y Hanover. Pero el punto más alto lo alcanzaron en 2012, cuando se presentaron con la obra original, la más grande historia jamás cantada en el Lincoln Center de Nueva York. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Fue mi teoría con llegar al Lincoln Center. Yo me fui sola primero un mes antes a hacer toda la parte de prensa y miro para los dos lados y yo dije, Missy, definitivamente tu cabeza en dibujos animados, ¿a qué juega? ¿Quién va a querer venir a ver esto cuando tienen Wicked, el fantasma de la ópera, los miserables? Yo decía, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Como buena fabricante de ilusiones, Missy le apuntó a las estrellas. No solo obtuvo el aplauso de un público eufórico, sino que les demostró a los niños y jóvenes de su compañía que vale la pena perseguir los sueños. Hoy día tengo 26 músicos de orquesta en vivo, no lo tienen ni siquiera en Broadway. A mí me dicen, Missy, pero por Dios, puedes hacerlo con 12. Pero mi forma de ser es que yo ya llegué a un punto, no quisiera empezar a bajar, ¿sabes? Entonces se vuelve cada vez más difícil. A pesar de las dificultades y del reto que exige manejar a tantos niños y a tantos papás, su compañía continúa creciendo. Pero además unimos la clase de música con la clase de danza, para que ellos vayan viendo cómo es integrar las dos áreas para hacer teatro musical. Tiene un taller infantil creativo para bebés y una escuela de producción y formación que cuenta con 45 profesores y 600 estudiantes. Donde los niños encuentran lo que es su pasión, florecen. Los papás se mueren del susto, pero Dios mío, al revés, les va mejor cuando uno encuentra lo que es su pasión. Missy está pendiente de todo. Su presencia en la compañía es contundente. Aunque vive rodeada de niños que cada vez que la ven se lanzan a abrazarla, nunca tuvo hijos. Si yo hubiera tenido hijos propios, no existiría esta compañía. Tengo certeza de eso. Y también tengo certeza de que uno llega con una misión. Y la mía era esta. Era abrir camino a partir de esto para poderle dar a mí misma mi felicidad y devolvérsela a la vida multiplicada. Entonces tengo muchos prestados, pero además los hijos de mi hermana son mis hijos. Su filosofía de vida ha marcado a personalidades como el actor Sebastián Martínez y el diseñador Esteban Cortázar, quienes se formaron con Missy y han sabido volar muy alto. Juan, en tu almohada estará. También está dejando una huella profunda en los niños de su compañía. Y no importa que algo me salga mal, lo que importa es actuar y hacer lo que a uno le gusta. Navidad de mil colores, sueños con sabor, sueños en las barzas azules. Missy no solo me ha enseñado cuál es mi verdadera pasión, pero también me ha enseñado a cumplir mis sueños, a seguir mis sueños. Y pase lo que pase, nunca rendirme. ¿Con los barizos, por favor? Un, dos, tres. Hacer cada montaje es una quijotada. Ensayan durante todo un año en jornadas que pueden extenderse hasta la medianoche. Pero nadie se queja. A todos los mueve la inmensa pasión que sienten por el teatro musical. Vaya muchachos, a sus puestos. Missy es estricta, disciplinada y perfeccionista. Está pendiente de todo y sufre cada vez que algo no sale bien en el escenario. Tengo unos arriba y unos adentro. Vamos a probar con eso. Eso. Vale, gracias. Sin embargo, asegura que ahora se toma la vida con más calma. Se dañaba algo en un espectáculo y yo salía absolutamente destruida. Alguna vez una persona muy cercana a mí, Mariela Santos de Mora, me decía, Missy, yo no te puedo creer que después de dos horas de felicidad lo único que te queda es el momento de la falla que para los demás no existe. Con ella misma he recorrido este otro camino espiritual que me ha conducido a una, es decir, me ha llevado a poder medir resultados en mi vida en muchísima mayor paz a nivel personal y a no perder el norte a nivel profesional. Missy ha tenido la valentía de ser fiel a su camino. Con sus shows seguirá dibujando sonrisas y contagiando de alegría y esperanza a miles de niños que con emoción descubren que todo es posible en el maravilloso mundo de Missy. Para Missy, 30 años son solo el comienzo porque ahora quiere cumplir otro sueño, consolidar la construcción de Procenio, un centro cultural y una escuela de artes escénicas en la zona rosa en Bogotá. Y un avance para la próxima semana, un hombre con una rara enfermedad que no tiene cura, algunos lo llaman el hombre lobo, pero de feroz no tiene nada, la dulzura de un ser humano como de otro planeta, no se lo pierdan. Y si quieren revivir alguna de nuestras 603 historias puede ir muy fácil, losinformantes.co y listo.